Si eres un amante del fútbol te aseguro que si te preguntaran que es y lo que más te gusta de un partido lo responderías al instante, pero por supuesto uno de los momentos más emocionantes de un partido son los tiros de penalti, ese momento donde los jugadores se enfrentan por ser los héroes del partido pero solo uno puede salir ganador, sin embargo a veces algo sale mal y el penalti se convierte en uno de los momentos más divertidos del encuentro, es por eso que te invito a ponerte cómodo ya que en el video de hoy te traigo una lista de los penales más graciosos para que lo disfrutes a placer, comencemos. En un partido en Inglaterra, Versant Selina, jugador de Lesualsea, es el autor de este penalti que no tardó en hacerse viral en las redes sociales, el jugador se resbala antes de poder golpear el balón y por consecuencia eso le lleva al desastre. Este es un claro ejemplo del por qué no hay que presumir y querer ridiculizar al oponente porque puede que en vez de que lo dejes en ridículo el te dejará en ridículo ante miles de personas. Novi Cardalian cobró el penalti con un aprobático pirueta en Rusia. La jugada ha sido reseñada en el mundo del deporte como una de las más impactantes en el fútbol. El gol lo hizo el jugador juvenil de 18 años que pertenece al equipo al Rubin Kazanruso. El jugador Dirk Nowitzki quería imitar el famoso penalti que cobró Simone Sassa con el equipo de Italia en la pasada Eurocopa 2016. El penalti consistía en tirar un penal de una forma muy chistosa pero el resultado fue espantoso. Blendix Parra quería lucirse con un penalti a favor de su equipo cobrándolo de una forma muy terrible a Lopanenka pero el portero lo para muy fácilmente con tan solo poner el pecho. Hans Jorge es un portero que anotó un penalti a favor de su equipo pero lo que no sabía era lo ágiles que eran los del equipo contrario que aprovecharon que el portero no estaba en su posición decidieron tirar un balonazo desde la media cancha dejando como resultado un golazo. El portero al darse cuenta de que el balón pegó en el travesaño y el balón para arriba decidió celebrar sin darse cuenta que el balón seguía en juego y de repente bajó y entró en el marco dejando como resultado un gol y que no es bueno celebrar antes de tiempo. Zlatan Ibrahimovic en un partido de la galaxia nota un penalti de Palenka ridiculizando al portero. Diego Campillo cobró un penalti que pegó con el travesaño para después dejar sin ideas y movimiento al portero para cuando el balón baje y entra tranquilamente al marco. Maruinitz utilizó un recurso que fue captado por la televisión y generó polémica en Alemania tras hacer trampa y así poder atajar un penalti. ¡Suscríbete al canal!